Vamos a ir jugando unas partidas Voy a poner la rosa chicos Ya me acabo de invitar ya Chicos suscríbete a mi canal Si quieren que suba más videos de esta serie Es que le acabo de colgar a mi primo Lo acabo de matar Esa es Shelly Ahora pasa un solo porque Corre, 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 corre Ahí, ahí no puedo ¿Vos podés amigo? O sea no te la pasó tío O sea no te la pasaron a mi primo Si se la pasaron ya la voy Qué gola Buena Buena amica En la otra me iba a poner al bull En la otra Hasta luego ¿Vai? Lo en la otra Bien ¿Vai? ¿Vai a pucurita? ¿Vai? ¿Vai? No me hagas No me hagas No me hagas No me hagas ¡Qué asco! Yo la tengo a la Shelly rodeada. Bueno. Te la pasé a mío. Solo para que la metas, primo. Me acuerdo, mejor. Como ven, chicos, tengo 1.385 copas. Ya le haré algo. A lo primero, a mi primo, se la había colgado. Me he perdido el pro después de jugar en dos años. Sí, le digo, quitarle la pelota. Ahí te la pasé. Buena. ¿Sabes lo que va a ser el mejor tipo? Es que yo metí un gol y maté a ti, y mis mamás, entonces los maté casi a todos. No estaba grabando. No estaba grabando. Chicos, mi primo, ¿por qué no estaba grabando? Se mamó. Chicos, yo creo que en dos partidas más voy a dejar de grabar. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! Los he visto a vida, viñita. ¡Uy, joder! ¡Oh, joder, joder! ¡Ah! ¡Uy! Quita, Dios, fom. Oye, me he dado todo. Tengo por aquí. No, 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 no. Vengo, vengo, vengo. ¡Venga, venga, venga! ¡No, venga! ¡No, venga, venga! ¡No, venga! chicos, son buenos, son buenos, no me di cuenta no me di cuenta que todos los hijos eran buenos aunque mi primo también es bueno me hemos paralizado tengo tiempo para entrar no me di cuenta que hoy me tengo un golazo en mi primo no, la tiene el primo no, la primera partida perdida la primera partida perdida me voy a poner otro, otra aquí la Shelly, lo reviento con la Shelly no, la primera partida perdida 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 3 veces mi super chico no no me pude creer que voy a poder hacer eso no voy a abrir cancha aquí no voy a abrir cancha oh lo mate el tipo la tiro a la pelota porque lo maté la otra cosa me lo maté no me pude creer que voy a abrir cancha no 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 bueno chicos hasta aquí el video espero que les haya gustado no 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 no